Bienvenido a tu canal de todo un poco, hoy le traigo la solución al error que da cuando intentamos actualizar y nos sale algo salió mal, intenta volver a abrir configuración más tarde pues hoy le traigo la solución, es muy sencillo, lo primero que tenemos que hacer es dirigirnos acá a la lupita y vamos a darle, perdón, vamos a darle control R y una vez ahí que le demos a control R vamos a escribir esto que le dejé en pantalla una vez que se abra esta persiana, lo primero que tenemos que hacer es copiar la primera dirección de registro que le dejé en la descripción le damos a copiar y vamos a pegarlo donde dice equipo, le damos Enter y una vez aquí vamos acá donde dice Start entonces aquí si le va a salir un 4, ustedes lo que van a hacer es que lo van a cambiar de un 2 le dan a aceptar, yo no porque ya lo hice, entonces vamos al siguiente, lo quitamos y copiamos la siguiente dirección le damos en la parte donde está equipo, sin quitar equipo le damos acá, buscamos Start le va a aparecer un 4 tienen que cambiarlo a 2 le damos a aceptar, ya yo lo tengo, le doy a cancelar quitamos de nuevo la dirección y colocamos la última dirección le damos a copiar y vamos a pegarla una vez que ya, aquí va a salir un poco diferente pero volvemos y buscamos Start aquí le va a aparecer otro número, puede que le salga un 4, puede que le salga otro en este caso le pondré un 2 ustedes le ponen el 2, yo lo dejaré igual así que lo cancelaré una vez que ya hayamos realizado este proceso lo que sigue es reiniciar el equipo bueno si te funcionó, suscríbete a mi canal y activa la campanita y dale like gracias por ver un video más